Rafi Pina ya está en su casa tras salir de prisión y anuncia nuevo proyecto. A más de dos años de ser condenado a una pena de 41 meses de prisión, Rafi Pina ya ha recuperado la libertad y se encuentra en su hogar junto a su familia. Así lo dio a conocer este viernes el productor musical, a través de sus redes sociales, en las que contó que lleva ya tres días viviendo junto a sus seres queridos, y admitió sentirse un poco desorientado. Además, aclaró que no ha publicado fotos suyas, porque debe mantener un perfil bajo en redes. Si bien, ha cumplido la pena de cárcel, Pina también fue condenado a tres años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario, y una multa de 150 mil dólares, tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas. Me siento un poco desorientado, porque aunque fueron dos años, hoy en día el mundo está bien diferente. Como vemos, sigue reinando lo malo, y lo bueno no es aplaudido. Yo no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad, o nuevo capítulo, y aportar de manera positiva a la cultura, se lee en su cuenta de Instagram, antes de anunciar que abrirá la fundación Rafi Pina. Sostuvo, que las ganancias de las ventas de su tercera colección de ropa Pinarazzi, serán donadas a jóvenes, hogares, y entidades que lo necesiten. Todos queremos ser libres en nuestras mentes, porque el encierro es temporal, y les confieso, llevo tres días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo la custodia federal del Bob, y no se me permite presentarme en redes sociales, hasta que no termine la sentencia y autoricen las peticiones, explicó el empresario. El puertorriqueño, agradeció a sus amigos y seguidores, el apoyo que le han ofrecido en este tiempo. Gracias por estar. Ahora a seguir integrándome a la familia, y adaptarme a esta nueva bendición, expresó en su canal de broadcast en Instagram, llamado Fredon.